El 2021 fue muy importante, ya que fue el último año de implementación del proyecto Amazonía 2.0. Para este año de cierre, el proyecto apostó por visibilizar nuestros productos nacionales y regionales, con el propósito de escalar su alcance. También se trabajó en impulsar la institucionalización de procesos y, sobre todo, se promovió el uso de la información y herramientas generadas, que se articulan a iniciativas amazónicas como el Pacto de Letizia. Además, se contribuyó al conocimiento colectivo con publicaciones regionales trabajadas a partir de las experiencias nacionales. Durante enero y febrero, arrancamos con múltiples actividades y reuniones de planificación, tanto a nivel nacional como a nivel regional. También iniciamos actividades de capacitación y aprendizaje colectivo. Una de las actividades más importantes en este periodo fue la organización y participación del evento Velada Amazónica, donde celebramos el Día de la Amazonía junto a otras siete iniciativas amazónicas financiadas por la Unión Europea, y donde tuvimos la oportunidad de estrenar nuestro cortometraje animado Conexión Amazonía. Durante los meses de marzo y abril, el consorcio ejecutor del proyecto Amazonía 2.0 continuó avanzando en distintas actividades de planificación, capacitación, alianzas estratégicas y sostenibilidad, que trazarían la dirección para las actividades a desarrollar el resto del año. También en este lapso participamos en la Cumbre Mundial de la Juventud, con una presentación del joven rapero Gacete, y obtuvimos una doble selección en los 500 mejores proyectos de los Premios Latinoamérica Verde. En el mes de mayo, el proyecto celebró importantes eventos regionales, incluyendo el primer y segundo ciclo de capacitaciones en el uso del travisor, donde participaron más de 100 personas de nuestros seis países de implementación, además de otros países amazónicos como Venezuela y Bolivia. Los días 27 y 28 de mayo de 2021, se realizó el lanzamiento oficial de la Plataforma Regional de Amazonía 2.0, con una primera sesión protocolar, que contó con la presencia de actores claves del proyecto y con la asistencia de más de 200 personas, y luego una clase magistral en el uso del jovisor, que fue atendida por más de 160 personas. Durante los meses de junio y julio de 2021, el consorcio del proyecto continuó desarrollando importantes actividades que contribuyeron a la sostenibilidad del proyecto en los seis países de la cuenca amazónica en los que se ejecutó. Capacitación en campo y en línea. Reuniones bilaterales con aliados estratégicos. Labores de monitoreo comunitario. Actividades vinculadas al Pacto de Leticia. Y desarrollo de productos comunicacionales, como videodocumentales, animaciones, publicaciones, vallas y más. Asimismo, en este periodo, se participó en la serie de seminarios virtuales Restauramos, Conservamos, Conectamos. Un esfuerzo que reunió a seis iniciativas financiadas por la Unión Europea en torno a la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente. En agosto, una de las actividades regionales más destacada fue el taller de intercambio de experiencias realizado de la mano de la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica, COICA, que afianzó nuestra relación estratégica. De igual forma, durante este mes, se trabajó en estrechar relaciones con la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica, ODCA, otro importante aliado regional de nuestro proyecto. Durante septiembre resalta la participación del proyecto en el Congreso Mundial de la Naturaleza, realizado en la ciudad de Marsella, Francia. Allí, Amazonía 2.0 participó a través de un stand en el área de exhibición y desarrolló dos eventos en donde se presentaron las experiencias y lecciones aprendidas del proyecto. También a lo largo de este mes y luego en octubre, los socios realizaron actividades de cierre y presentaciones nacionales de la plataforma regional y productos finales del proyecto. Además, en octubre logramos reencontrarnos de forma presencial en un taller de sistematización de lecciones aprendidas en la ciudad de Puyo, en la Amazonía Ecuatoriana. El mes de noviembre está dedicado a concluir todos los procesos del proyecto, para dar un término exitoso a esta iniciativa que inició en 2017 y que deja como legado no solo comunidades empoderadas en su gestión territorial, sino una plataforma que las conecta, visibilizando sus voces y apostando a que los bosques sigan siendo siempre bosques, trabajando de la mano de los pueblos que los habitan. Después de vivir este proceso de Amazonía 2.0, a mí me queda el deseo de continuar forjando las alianzas, seguir trabajando con los pueblos indígenas para asegurar la conservación de nuestros bosques. La gratitud de haberme permitido formar parte de este consorcio, que me demostró que con esfuerzo, perseverancia y trabajo en equipo, todo es posible. Yo termino contento, digamos, de la ejecución, tal vez con la satisfacción de haber cumplido la meta de implementar modelos eficientes territoriales. Yo creo que es muy importante a gente sonar, planejar, ejecutar y celebrar. Y hoy estamos aquí exactamente para esto, para celebrar, para celebrar todos los resultados, los alcances, todo lo que el proyecto atingió. Y también para volver a sonar, sonar de nuevo, como va a ser de aquí para frente, cuáles son los próximos pasos para este trabajo coletivo que generó tantos frutos. Espero que siga funcionando en otras instancias, que seamos parte de eso y que se recoja, que se siga recogiendo esas experiencias, esos conocimientos locales para la integración regional. Esto ha sido un trabajo colectivo, un trabajo de equipo, la valoración especial a cada veedor, a cada promotor, promotora que ha ido cada vez escalando. Somos un equipo, somos Amazonía 2.0. Gracias. Al cerrarse esta etapa del proyecto, queda la satisfacción de haber cumplido con los propósitos, el haber construido una plataforma social regional que recoge contribuciones locales a través de una comunidad de aprendizaje. El haber puesto a prueba y contribuido en desarrollar modelos de gobernanza participativos deja una herencia que da pie a nuevas iniciativas. Los desafíos aún son grandes y por eso seguiremos trabajando en articulaciones, en particular futuras experiencias, construyendo y aportando a los procesos que sigan velando por la salud de la naturaleza, salvaguardando los derechos de la gente que vive en los bosques y de los bosques, conectando sabidurías. Gracias. 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 Gracias.